¡Suscríbete! Pero esta vez toca al demonio Pues anteriormente Tocó llamar a Dios ¿Vale? Que tuvo muchísimo apoyo Así que muchísimas gracias chicos Y pues esta vez vamos a llamar a Satanás Dios mío, tengo miedo Sí, tengo miedo Pero bueno chicos, esta vez vamos a invocar Esta pasada de comando Que bueno, el comando estará en la descripción del vídeo Chicos, y pues ya está El comando para invocar el Command Bloss Es este que tengo acá Simplemente le damos Enter Te da este Command Bloss Y con este Command Bloss En el lugar que vosotros quieran Pues lo ponemos Le damos clic derecho Y aquí vamos a poner el Command Bloss ¿Vale? Aquí estoy en la 1.8.9 No sé si sirva para futuras y anteriores versiones Pero yo estoy en la 1.8.9 Luego de eso chicos Pues vamos a poner un bloque de redstone al lado ¿Vale? Para que se active el comando Y se cree lo que es esta pedazo de máquina ¿Vale? Que no va a permitir pues invocar a Satanás Vale chicos Luego de eso Vamos a presionar clic derecho acá Que creo que lo he dicho Que lo he hecho anteriormente Y aquí, bueno Aquí los créditos del canal Simplemente le dan clic acá Se suscriben al canal No sé como queráis Pero le mando un saludo Este es que de hecho no he visto el canal Así que ya me meteré Simplemente lo vi desde una página web Y pues bueno chicos Vamos a lo siguiente Bueno Lo siguiente es invocar al aldeano Que nos va a permitir dar herramientas nuevas Como para combatir con Satanás ¿No? Entonces para ellos Vamos a poner un trigo Una esmeralda Y un bloque de redstone Y invocamos a este aldeano Que nos va a permitir pues comprar Eh, ítem ¿Vale? Que nos va a facilitar Eh, no sé Para ganarle a Satanás Y otras cosillas más ¿Vale? Y incluso tiene otro ítem Mucho más interesante Que vosotros pues Pueden experimentar Y pues pueden darle una utilidad Muy guay Pero aquí hay herramientas Que de seguro te van a ayudar Y pues bueno Vamos a nosotros A lo más interesante Que sería ¿Vale? Eh, lo siguiente Vamos a soltar Una espada Una vara de blaze Un bloque de hierro Y un carbón ¿Vale? Ah, y por último Creo que un bloque de redstone ¿Vale? Y te da el boss ¿Vale? El boss Y pues bueno Aquí para invocarlo Necesitamos un bloque Creo que cualquier bloque En este caso yo voy a agarrar Un bloque de hierro O no sé si es Tiene que ser un bloque de hierro Pero bueno Aquí lo vamos a poner arriba Y ala Aquí tenemos a Satanás Pues sí chicos Obviamente no va a tener Una textura igual a Satanás Porque básicamente Nadie sabe Como es Satanás Eh, al menos que Alguien se haya muerto Lo sé Yo no me voy a complicar Con eso Pero, eh Digamos que sabemos El aspecto Como es Pero bueno Aquí está bastante guay Este Tengo una textura Que creo que le va a dar Un poco 3D Así que está guay Ahí se está Comiendo adelante El día no Yo voy a poner Game of the Zero Para que vean El power Oh Dios mío Obviamente tiene poderes ¿Vale? Y uno de esos poderes Es Invocar a pequeñitos ¿Vale? Vamos a ver otros poderes Que seguramente Seguramente no Lo tiene ¿Vale? Como caer rayos Ender Cristal Mira, ahí ya Ya he invocado Ender Cristal Que obviamente Tú al tratar de pegarle A Satanás Pues Te vas a explotar Y ahí está Vale Pues vamos a esperar A ver si sueltan los rayos Que creo que Tiene como 5 poderes ¿Vale? Mmm Pues el aldeano Mira, a ver Ahí está El rayo Si lanza bolas también Está muy guay chicos Este comando Obviamente Aquí me voy a dejar Que me pegue Es que me mata De un solo trancaso Está muy guay Sobre todo para Proponerse un reto más Ya sea para Survivor Incluso para trollear En servidores Siempre y cuando Pues No sé Mira Le ha caído Un rayo Al aldeano Y ya sabéis que Si le cae un rayo Al aldeano Se convierte en bruja Ahí está Vale Pues No lo tenía planeado Pero ahí está Bueno chicos Como decía Si el servidor Tiene programados Para poner Comando Pues ahí pueden Trollear un poco ¿No? Y pues bueno chicos Eso ha sido todo Ah Por cierto Si llegas a matar Si lo llegas a matar Vale No sé como me ha quemado Digo que geo ¿Vale? Mira hasta vuela Ala compañero Bueno Chicos Si lo mata Él te va a dar La cabeza La armadura Y que te va a dar Habilidades ¿Vale? Creo que si Lo trato de matarse Me voy a tardar Más Pero bueno Lo voy a intentar A ver ¿Vale? Y pues Bueno Está bastante guay Chicos Vamos a ver Oh Dios mío ¿Dónde estás? Vale Pues vamos a ver Si lo podemos matar Creo que Aquí si puedo hacer Hit and clear Obviamente Porque estamos en La 1.8.9 ¿Vale? Así que vamos a pegar A ver si lo matamos Ahí está Está lanzando rayos Está muy guay Chicos Este comando Muy muy divertido Al igual que Como invocar a Dios Que si no lo ha visto Te recomiendo Porque ese ya Básicamente lo ha visto Un mogollón de gente Compañero Que tuvo más de Un millón de reproducciones La verdad Estoy muy contento Y si este tiene apoyo Chicos De seguro Voy a seguir trayendo Este contenido ¿Vale? Y obviamente Dándole los créditos Al creador Que estará en la descripción Del vídeo ¿Vale? O también dentro del comando Pues ahí lo puedes encontrar Así que chicos Esto no se quiere morir Parece inmortal Obviamente estamos hablando Sobre un mod Un mod Que madre mía Compañero Así como poder También debe de tener Muchísima resistencia Y pues bueno Al parecer No se quiere morir El hijo de su mamá Vale Oh Vale No sé si Algo se regenera La vida No sé Pero bueno Nosotros lo estamos Intentando matar Y al parecer No se puede Este hijo De su chidísima madre No 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 Sin groserías Vale Oh si Báilame Báilame ¿Cuándo vas a morir? ¿Cuándo vas a morir? ¿Cuándo vas a morir? ¿Cuándo vas a morir? Bueno chicos Yo creo que lo voy a dejar Hasta acá Porque es que Se me va a tardar Muchos vídeos También debe de encantar La espada Con esa poción de fuerza Y así lo vamos a matar Con mucha más facilidad Me cago en todo ¿En serio? No lo voy a poder matar así Esto O sea Tampoco es que se van a decir Ok pero es imposible matarlo No Si se puede Si se puede Bueno Yo creo que lo voy a dejar Hasta acá Porque así es imposible A lo mejor se está Regirando el hijo de su mamá ¿Vale? Y pues Me está trolleando Así que bueno chicos Espero que les haya encantado Que les haya gustado Reventéis el botón de like Compartidlo con vuestros amigos Y ahora si que si Yo me despido Ah Y sigo en el twitter chicos Que está en la descripción del vídeo Que es muy importante Y ahora si que si Yo me despido Y hasta luego Hijo de tu mamá ¡Gracias! ¡Gracias!